Música Normalmente la gente asocia tasar con informar el valor de una propiedad, de una industria, de un negocio, de distintos tipos de propiedades, pero no solamente son propiedades, es decir, podemos hablar de evaluación de joyas, evaluación de informática, hoy en día la evaluación comprende muchas cosas. En un primer lugar, tasar viene de tasa. La tasa se origina en Perú, en la época de la colonia, cuando los primeros tasadores tenían que informar al rey de España cuánto era la tasa que tenían que pagar la gente para remitir ese dinero a la corona. De ahí viene el término tasación. En la realidad, actualmente, se define como tasación un entorno de valor. Es decir, yo digo, esto vale 100 y puede valer entre 110 y 90. El único caso en que se tiene que informar un valor cierto, concreto, son normalmente en los casos de pericias judiciales, de juicios de expropiación. Podría ser también en algún caso en que nos toque determinar los valores de diversas unidades para un juicio de divorcio, para disolución de sociedades. Esos, por ejemplo, en el tema de los revalúos técnicos, allí sí tenemos que informar valores ciertos para cada cosa. En este caso, entramos dentro de lo que se llama una tasación fundada, una tasación científica, donde no solamente tenemos que colocar un valor, sino fundarlo técnicamente. Cuando se habla de tasaciones, los bancos hablan de comparables. El comparable es una palabra que engloba muchas cosas. Porque si nosotros hacemos una tasación, y por ahí nos encontramos en que dentro de un mismo edificio, hay dos unidades que se venden, que sucede, en distintos pisos. Entonces, nos vamos a encontrar con que, pese a estar en una misma ubicación geográfica, esos valores no son justos. ¿Cuál es la mejor fuente de información en estos casos? El señor portero. ¿Por qué el señor portero? Entonces, le preguntamos, ¿por qué el del quinto C se vende más barato que el sexto A? ¡Ah! Usted no sabe la vecina del quinto C lo que es. Entonces, no solamente nos tenemos que comparar con el tema de superficies, estado de construcción, sino el entorno propio que obliga a una venta por un valor menor o mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!